El tema también ha generado reacciones en la Cámara de Diputados, pues la diputada María Elena Pérez Jaén, ex consejera del InfoDF, reivindicó su llamado al Senado de la República y en particular al senador Ricardo Monreal Ávila para que a la brevedad se haga la designación de las y los comisionados. Es un llamado a los senadores de Morena, a todos los senadores del Senado de la República para que se resuelva la brevedad de este problema, que voy a recurrir a todas las instancias internacionales para señalar, para denunciar, no solamente la actitud del secretario de Gobernación.